... Empezamos esta segunda ronda de ponencias con Ana Cirujano. Voy a presentarla muy breve porque es muy conocida entre la comunidad y casi no hace falta presentarla, pero aún así. Es diseñadora de negocio digital especializada en tipografía y branding y, cómo no, en WordPress. Lleva en la comunidad desde 2017. Está detrás de la Meetup y la WordCamp de Torredones y, junto con Pablo Moratinos, también tiene un podcast que se llama Billeta de Chatanuga, también va a ser conocido, donde también nos hablan de marketing y negocios online. Y, bueno, ya sin más dilación, os dejo con Ana. Muchas gracias, Salaitz. A mí me encanta esto del aplauso así al principio, porque yo el aplauso ya, haga como lo haga, yo ya me lo he llevado. O sea, que ahora ya, a partir de ahora, fantástico, ¿no? No sé si tarda un poquito en arrancar la pantalla. Yo la veo cortada, pero espero que no se corte. Bueno, además de la presentación que ha hecho Aleix, no se ve. Además de la presentación que ha hecho Aleix, os quiero contar algo muy importante, y es que soy embajadora de marca de Piensa Solutions, que es un proveedor de hosting especializado en WordPress, que tiene un plan gratuito. Os invito a que lo conozcáis. Developer Hand-Off. El Developer Hand-Off es el paso de diseño a desarrollo. La palabra Hand-Off parece que es como una entrega, ¿no? Le entregamos el diseño para que se implemente y se desarrolle. Pero realmente no es una acción, es un proceso. El Developer Hand-Off tenemos que hacerlo desde el principio del proyecto. Y desarrollo se tiene que involucrar en la fase de diseño, incluso en las primeras reuniones con el cliente, para que el proyecto llegue a buen puerto. Me gustaría saber un poco el perfil de las personas que estáis en la sala, sobre todo si pertenecéis al lado oscuro o al otro. ¿Quiénes sois... y no he dicho cuál es cuál. ¿Quiénes sois parte del equipo de desarrollo? ¿Sois personas que desarrolláis? Un montón. Un montón de developers. ¿Y de diseño? Un poquito menos, pero también hay bastantes. Muy bien. Estupendo. A mí me ha pasado muchas veces. Yo llevo como diseñadora autónoma... En agosto voy a hacer siete años. Al principio me pasaba muchísimo. Tenemos ya una persona que va a desarrollar el proyecto, solo necesitamos el diseño. Y entonces yo, después de tener el briefing con el cliente, me explicaban todas las necesidades del proyecto, hacía la investigación del negocio, de los usuarios, hacía el diseño, y después se lo entregaban. Me validaban o me pedían cambios y ya está. Y yo a la persona que desarrollaba quizá ni la veía. A lo mejor después para pedirle cambios, jugar a las siete diferencias. Esto no está como yo lo diseñé. Y todavía hoy, yo sé cuando hablo con muchos de mis compañeros y compañeras, que hay muchos developers que reciben el diseño tal cual para implementar, pero no hablan con los diseñadores, con las diseñadoras. Esto es un error. Si queremos esto, bueno, os ha pasado seguro. ¿A quién le ha pasado esto que comento? Siendo developer, que le haya entregado el diseño y búscate la vida. O siendo diseñador, solo queremos el diseño y ya tenemos desarrollador. Es muy habitual. Es muy habitual. Sin embargo, perdemos tiempo y dinero porque no hay esa comunicación desde el principio. Yo, en base a mi experiencia, cuando yo recibo un proyecto, lo primero que hago es contarle todo al desarrollador y si puede estar en las reuniones. Quizás no en las iniciales de definición, pero ya en cuanto empezamos a definir las funcionalidades, ya necesito que esté la persona que va a desarrollar el proyecto para asegurarnos de que lo que yo voy a diseñar esté dentro del alcance de la propuesta, es decir, de todos los requisitos que me ha pedido el cliente, y también que cumple con las características técnicas desde el punto de vista de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, y también desde el punto de vista esto lo sé hacer, esto no lo sé hacer. O, mira, tal y como tenemos planteada la base de datos, esto ya no lo podemos hacer. Entonces, desde el principio es muy importante que ambas partes... Ah, ya tengo la presentación. Genial. Pero me he pasado, ¿no? Vale, sigo aquí en la primera. Bueno, no sé, he perdido el hilo, pero bueno, es importante que tengamos un lenguaje común, ¿no? Que definamos desde el principio cómo vamos a llamar a las cosas. Podemos trabajar con distintas personas, con distinta formación, las metodologías cambian constantemente, y es muy importante que definamos un lenguaje común. ¿Cómo vamos a llamar al espacio entre renglones? Alto de línea, line height, interlineado... Bueno, pues, cada vez que vayamos a trabajar con una persona que va a desarrollar, vamos a definir cómo vamos a llamar a las cosas. Yo tengo aquí un esquema. Este esquema es el que va cambiando, lo voy perfeccionando, a veces le pongo testing, a veces no... Bueno, este esquema lo suelo incluir en la propuesta que le hago al cliente, con la propuesta del proyecto, ¿no? Cuando defino el alcance de la propuesta, el presupuesto, todo esto, también incluyo en qué consiste un proyecto de desarrollo con WordPress. Y entonces le explico, ¿no? Pues vamos a tener unas primeras reuniones de definición del proyecto, después vamos a tener una investigación del usuario del negocio, vamos a hacer un análisis de datos, si los tenemos, con esas conclusiones, haremos un inventario de contenidos... Ah, cuando he dicho este es el esquema, no... Espera. No me dice nada. Espera, que me estoy yendo de... Vale, es este. Joder. Vale, este es el esquema, ¿no? Para un cliente que no tiene ni idea ni de lo que es WordPress, bueno, pues yo le explico qué va a pasar en las próximas semanas o meses, ¿no? Normalmente son meses. Y entonces, bueno, pues le explico cuáles van a ser las fases del proyecto, qué personas van a intervenir en cada una de las fases... Pero lo normal es que estas fases luego sean un viaje de ida y vuelta constante, ¿no? Desde los contenidos, antes de empezar a definir la arquitectura de contenidos, que esto lo suele hacer el SEO, ¿no? Hace un keyword research. Antes de eso necesita tener los contenidos, ¿no? De qué va esto, de qué va el negocio, de toda la investigación y qué contenidos hay. Pero una vez que ha definido la arquitectura de contenidos, también volvemos otra vez a contenido. Faltan cosas, sobran, ¿no? Entonces, aunque pasamos de una fase para otra, muchas veces volvemos a la fase anterior. Diseño de funcionalidad, que son los wireframes, ¿no? Definimos la funcionalidad, cómo se va a completar la página, la interacción, el flujo del usuario. Luego, diseño visual, color, tipografía, las ilustraciones, todos los cursos gráficos del proyecto. Y una vez que ya tenemos todo el diseño, vamos a la fase de implementación y desarrollo. Pero, ¿qué ocurre? Cuando trabajamos con WordPress, yo suelo trabajar siempre con diseño personalizado a medida, ¿no? No utilizo ya diseñadas, ¿no? Solo diseñar desde cero, ¿no? Desde cinco. ¿Qué ocurre? Que muchas veces hay ciertas funcionalidades, ciertas secciones de la web, que no las vamos a definir hasta la fase de implementación y desarrollo, porque vamos a utilizar un plugin, por ejemplo, para valoraciones, que es un caso que he tenido recientemente. Pero todavía tenemos tres posibilidades, pero no sabemos finalmente qué plugin vamos a utilizar. Para no encarecer el proyecto, yo no le digo al desarrollador cómo va a ser exactamente las valoraciones que vamos a mostrar en la tienda online, hasta que no veamos qué posibilidades nos da ese plugin, ¿no? Y una vez que yo ya vea los campos que va a tener el plugin, las configuraciones que vamos a hacer, entonces voy a Figma y lo diseño. O sea, que si pasamos, una vez que estamos en implementación, volvemos atrás y volvemos a la fase de diseño. Al cliente le hemos dicho, una vez que está aprobado el diseño, ya no se vuelve para atrás. Bueno, a veces volvemos nosotros mismos para atrás porque es nuestra metodología de trabajo. Estamos trabajando con plugins de terceros y tenemos que adaptarnos. Obviamente, si el cliente pide nuevas funcionalidades o cambia alguna cosa, pues está fuera del alcance de la propuesta que hemos acordado y, por supuesto, cobramos aparte. Pero nosotros, en nuestra forma de trabajar, sí que volvemos una y otra vez con estas fases. Muchas veces ocurre que tienes la reunión con el desarrollador. Venga, asegúrame que todo esto que he diseñado se va a poder hacer. Y te dice, sí, sí, se puede hacer. Adelante. Y luego te dice, oye, llevo tres semanas para conseguir esto, no veas. Joder, ¿cómo no? Si me dijiste que estaba aprobado, ahora tengo que cambiarlo. Bueno, pues porque muchas veces, hasta que no te pones con ello, no sabes qué es el día a día. Podríamos decir que la tienda es la vez que se pasa, pero no es la realidad. Como diseñadores y diseñadoras, tenemos que saber que esto ocurre así y anticiparlo. No dices, joder, son dos horas más de trabajo o dos semanas más de trabajo. No. Ya sabes qué va a pasar, prevélo. Figma y PenPod son herramientas de diseño, pero eso no es lo importante. Lo importante es que son herramientas de colaboración. Presentamos el diseño para recibir feedback, en este caso, al equipo de desarrollo. También a los clientes, a otros usuarios para hacer test. Pero, bueno, ahora nos centramos en el paso de diseño y desarrollo. Lo importante es que son herramientas para poder explicar muy bien qué es lo que queremos. Y además es genial porque se puede directamente copiar el código para implementarlo. Sobre todo en PenPod, mucho mejor que en Figma. Cuando estamos preparando el archivo de diseño, tenemos que tener en cuenta que es un archivo que no es nuestro, que es del proyecto y que van a entrar a colaborar varias personas. No es un archivo que estemos haciendo que nadie va a ver, entonces tenemos que tenerlo porque cuando viene la gente a tu casa de visita, pues lo recoges todo y lo ordenas todo. Pues en este caso también. Ahora voy a dar unos tips para, bueno, pues cómo considero yo que son las buenas prácticas que tenemos que llevar a cabo para que el archivo esté fenomenal. Antiguamente entregábamos, bueno, antiguamente mucha gente todavía lo sigue haciendo. Entregábamos el diseño, diseño versión final 1, versión final 1, guión bajo, esta sí que sí, ¿no? Claro, ahora tenemos control de versiones. Tenemos un único archivo donde además tenemos todos los assets incluidos y tenemos todo. Esto es una ventaja increíble, ¿no? Y con ese mismo archivo no tenemos que volver. Te envío la última versión. Eso era antes. Ahora decimos, ya está listada la última versión, puedes consultarla, ¿no? Y ahí vamos viendo todos los cambios en un único archivo. Esto es una ventaja muy grande respecto a, pues, como se hacía antes, ¿no? Nombre las y los grupos. Aquí lo que me interesa es que tenemos que tener una... Con la... Y cuente qué métodos que va a utilizar. Vem o la que sea, ¿no? Mira, nosotros... Que así nombramos los componentes de esta manera. Vale, dime cómo tengo que nombrar las capas, ¿no? Y aquí lo importante es agrupar, crear grupos para que realmente el desarrollador, aunque nosotros le mostramos el diseño y le explicamos todo, que luego pueda ver exactamente lo que es una card, lo que es el header y hacemos grupos para agrupar todas esas capas, que se entere bien. Identificar los assets. Aquí me refiero a cuando efectivamente sí, son grupos o capas que el desarrollador va a exportar tal cual para implementar. Entonces, tenemos que definir también con el desarrollador, porque dependiendo de si va a hacer un desarrollo a medida con bloques de Gutenberg o si va a utilizar un editor visual, va a hacerlo de una manera o de otra. Nosotros también tenemos que conocer cómo lo va a hacer para saber qué se tiene que exportar, qué vamos a hacer con CSS y configurar los ajustes de exportación, que ya definamos muy bien lo que va a ir en SVG, lo que va a ir en PNG, lo que va a ir... Eso lo puedes ir definiendo y el desarrollador solo tiene que decir archivo, exportar, y se exporta todo. Lo que ya previamente hemos decidido nosotros. ¿Quién hace el trabajo y quién hace las tareas? Pues depende. Igual tú dices, hombre, no lo voy a hacer yo porque esto no está incluido. Bueno, si lo incluyes lo haces tú y si no, lo hará la otra persona. Pero que sepamos que el indicar los ajustes de exportación luego va a facilitar que con un clic lo tengamos todo exportado. Sobre esto tengo una charla que di online en la mitad de Tarragona. Entonces, no me voy a extender mucho, pero sí tener en cuenta que cuando recortamos las imágenes o cuando utilizamos mayúsculas estamos generando locking que luego no se puede modificar. Entonces, no recortamos las imágenes con Photoshop, ya se hace después con CSS en la implementación. Este tipo de cosas. La opacidad. Nosotros cuando utilizamos estas herramientas de diseño, utilizamos modos de fusión de capa, opacidades en el color, y nosotros vemos ese color, pero realmente cuando el desarrollador copia el color, no está copiando ese, sino que está copiando el 100% del color. Entonces, ahí hay problemas. Puedes tenerlo en cuenta para ahorrar después tiempo. Normalmente, hoy en día lo que se hace es diseñar una versión para mobile y otra versión para escritorio. A no ser que sea algo muy raro, no se suele hacer ya el tamaño para tablet. Yo, vamos, directamente nunca lo incluyo. Y lo interesante es que podemos definir un tamaño de tipografía para móvil y otro tamaño de tipografía para escritorio, y con la función clamp directamente fluye. Ya no decimos tamaños por cortes, sino que decimos el tamaño mínimo, según el dispositivo mínimo, el tamaño que nosotros definimos como mínimo, no de dispositivo, y un tamaño máximo según lo que nosotros hemos definido. La función clamp también no me gusta autorreferenciarme, pero tengo una charla solo hablando de esto, entonces tampoco me voy a liar. Lo importante es que creamos estilos para que, y además los nombramos, como luego se van a nombrar las variables en CSS. Esto le va a facilitar el trabajo muchísimo al equipo de desarrollo. Estilos de color, estilos de tipografía. Estas son las tipografías para móvil, estas son las tipografías para escritorio, y después solo hay para cada tipo de texto, encabezado, encabezado destacado, párrafo, párrafo destacado, título de la tarjeta. Para cada uno de estos tenemos una única declaración con los tamaños fluidos. Esto es muy interesante. Y también incluimos los tamaños de espacio vertical. Utilizamos unos espacios verticales estándar, se suelen utilizar 5 o 6. Yo además utilizo los mismos para todos los proyectos. Y decimos a la persona que va a desarrollar qué relación tienen los de escritorio con los de móvil. Normalmente se utilizan menos en móvil que en escritorio. Esto también facilita mucho luego en la creación de variables. Los componentes son secciones, fragmentos de diseño que se repiten a lo largo de toda la web. Nos ayudan para diseñar más rápido, pero también nos ayudan, sobre todo en las variaciones de los componentes, le ayuda a la persona que va a desarrollar a detectar qué fragmentos puede reutilizar. O sea, que es muy... Utilizar, crear componentes, hace que luego sea mucho más rápido para implementar. Y no tener diógenes, que solemos tener muchos diógenes ahí de cosas que... A ver, luego del dicho al hecho hay un trecho. Yo suelo utilizar, mezclar el inglés con el español, dejarme cosas por ahí, pero bueno, sabiendo que lo estoy haciendo mal. Y quería... He ido muy rápido, ¿verdad, Paula? No me has dicho todavía ni que me queda... Voy bien de tiempo. Porque quiero que me hagáis preguntas, no difíciles. Y quiero terminar con una reflexión. Si la persona que diseña necesita saber código, necesita saber HTML y CSS. Yo creo que sí. Yo no sé... Yo estoy constantemente pensando en HTML y en CSS. No sabría... Si ahora mismo me quitas ese conocimiento, no sabría diseñar. No sé cómo lo podría hacer. La verdad, yo creo que no sabría hacerlo. Y además, por un buen diseño. Porque hay ciertas buenas prácticas de diseño. Yo vengo de diseño editorial, diseño gráfico. Antes de aprender desarrollo web, pues yo hacía libros y catálogos y folletos. Y yo tengo muy claras ciertas normas de diseño editorial que poco a poco se pueden llevar a la web. Antes era imposible hacer ciertas cosas que cada vez van siendo más posibles. Entonces, la persona que va a desarrollar sí conoce un montón de variables de CSS que hacen cosas, pero no sabe cuál es la buena práctica de diseño. Con lo cual, por mucho que habláramos, no, bueno, yo lo hago y ya el desarrollador me dice si lo puedo hacer o no. Ya, pero es que hay cosas que el desarrollador no sabe que son buenas prácticas, que te vendría bien a ti hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, bueno, mi conclusión ya la voy a decir antes del ejemplo. Sí, tienes que saberlo y además tienes que estar a la última. ¿Por qué? Esto es un ejemplo, ¿no? De título. Una persona que diseñe, que tenga conocimientos de tipografía, que le gusten las buenas prácticas y el trabajo bien hecho. O, por ejemplo, si estamos haciendo algo o un roll-up, vamos a tener en cuenta que el texto esté equilibrado, que esté balanceado. Nunca dejaríamos, cuando hacemos algo para imprimir, que tenemos un ancho fijo, nunca dejaríamos lo de arriba, ¿no? Una I suelta, ¿no? Una conjunción suelta nunca se deja. E incluso no solo te llevarías la I, sino que equilibrarías. Antes, esto lo hacíamos con espacios de no separación o con guiones discrecionales, pero ahora resulta que todavía no se puede utilizar, pero ya se podría usar habilitando la entidad. A ver, que no... Test Wrap Balance. Si nosotros utilizamos esta declaración, automáticamente CSS va a balancear nuestro texto. Me he ido a la anterior. Es que esto no está funcionando. Para que veáis la diferencia, aquí veis que está... Porque en los títulos canta mucho, pero incluso para cards sería muy guay poder hacer esto, ¿no? No sé si se ve bien la diferencia entre este y este, ¿no? Un diseñador, una persona que aprecie la buena composición de los textos, ve esto de la izquierda y le molesta. Esto es muy molesto, pero claro, nos conformamos porque en CSS es lo que hay, ¿no? Pero si ya sabemos que simplemente con declarar Test Wrap Balance mágicamente se puede hacer eso con los textos, ya nos hemos enterado de que este CSS existe, pues vamos a diseñar las cards como están en este ejemplo y cuando nos diga la persona que desarrolla que no se puede hacer, le decimos sí. ¿Por qué? Entonces, claro, para eso hay que estar a la última, ¿no? Y hay que conocer un poquito de código, porque si no, no se te ocurre decir, ponerlo así, ¿no? No se te ocurre. Con lo cual, si lo sabes, pues oye. Y al revés, ¿no? El desarrollador muchas veces... Yo he aprendido un montón de las personas con las que trabajo que desarrolla, ¿no? Y Ana, ¿esto no te parecería mejor? Ah, pues sí. Es que hay una funcionalidad que... Ah, pues qué bien, ¿no? Entonces aprendemos todos de todos, ¿no? Venga, preguntas. Muchas gracias. Quien tenga una pregunta, levanta la mano y le acerco al miembro. Hola, gracias por unas cuantas ideas que nos llevaremos. Gracias. Una experiencia como desarrollador que estamos viendo en pasar de, bueno, con la introducción de Gutenberg, es el cambio de pensar en que la unidad de diseño es el template a pensar en el bloque que se parece más a un componente. Sí. ¿Cómo, desde el otro lado, cómo se lleva esa transición o algún consejo que...? No te oigo bien, perdona. ¿Qué consejos, alguna idea de cómo hacer ese cambio, si hacerlo, si no hacerlo, si son de pensar en el template, en una página entera diseñada o tenemos que ir más a los componentes o tenemos que tener un pie en cada lado, ¿qué hacemos? Depende del proyecto. Yo sí que estoy haciendo últimamente mucho lo de pensar en componentes porque además al usuario le viene muy bien esa empresa que va a implementar la web y aunque le llevemos el mantenimiento va a seguir haciendo landing, va a seguir haciendo sus propias páginas. Le viene muy bien que ya le dejemos como bloque reutilizable o como patrón de diseño estas unidades más pequeñas para poder crear sus propios diseños. Depende del proyecto. Si es un cliente que va a ser luego muy dependiente, pues no nos molestamos en hacerlo. Pero si es un cliente, como digo, que sí que va a implementar, ya lo hacemos así directamente. Le dejamos, sobre todo, pues por ejemplo, en los artículos del blog siempre al final vamos a incluir una llamada a la acción. Pero además vamos a incluir una llamada a la acción en función del tema del que estemos hablando para llevar al producto, para llevarle a la página de servicio. Pues ese bloque ya lo dejamos creado. Es un poco esto, tener esa idea de que trabajamos con componentes. A la vez también tenemos que ver la web como un sistema y sobre todo ver el flujo de usuario. No diseñar las páginas individuales, sino pensar siempre en a dónde va el usuario en el Customer Journey. No sé si he contestado bien a tu pregunta porque creo que es un poco más compleja. Pero bueno, gracias por tu pregunta. Gracias, Ana, por la charla. Llegué un poco tarde, por lo que no sé si has contestado a esta pregunta que tengo muy práctica, muy precisa. Yo he tenido mi primer proyecto donde me ha pasado el diseño en Figma hace poco. y no encontraba, me ha costado mucho encontrar los estilos. ¿Los estilos? Bueno, sí, todos los colores. Entonces me preguntaba, y no ha sido fácil encontrar la respuesta. Aún no la tengo, de hecho, aprovecho. No es una herramienta de diseño en sí, Figma. Bueno, es para pasar los diseños, usted diseña con Figma y luego, ¿cómo hace el programador? Espera, vamos una por una. Si es una herramienta de diseño, yo suelo decir, no es una herramienta de diseño, es una herramienta de colaboración. Bueno, porque en realidad una herramienta de diseño podría ser un papel y lápiz. Hazme un header con un título aquí y un tal, y tú ya sabes lo que tienes que hacer. Pero lo bueno es que con esta herramienta nos comunicamos mejor y nos comunicamos de manera más precisa. Y más, podemos automatizar muchas cosas. Incluso pensar ya en la cascada como CSS cuando diseñamos y en los componentes. Los estilos, si tú no seleccionas ningún componente, si haces clic en el canvas, ya te salen a la derecha. Pero los ha tenido que crear la persona que ha diseñado. Es una de las buenas prácticas que hay que seguir. Si no ha creado ningún estilo, hay plugins que los crean. Incluso luego te recoge todos los componentes que hayas creado en una página aparte, te crea los estilos, identifica qué capas de texto están hechas con las mismas propiedades y entonces te crea un estilo con eso. Luego hay que hacer limpieza porque muchas veces, aunque tengan mismas propiedades, son estilos diferentes porque luego hay variaciones diferentes. Pero bueno, hay plugins que te ayudan en ese trabajo. Hay un montón de plugins en la comunidad de Figma y hay algunos que te ayudan. ¿Y cuál era la siguiente pregunta? Ya contestaste. Me tengo que buscar los buenos plugins. ¿Hay algún recurso que pueda recomendar para desarrolladores que empiecen a trabajar con Figma? A mí me está pasando exactamente igual que lo que decía el compañero, que no acabo de ver aún la luz en esto. Hay un recurso que es el más importante, que es la comunicación. La persona que ha hecho ese archivo, ¿dónde está? ¿Has hablado con ella? ¿Te ha explicado? Es un equipo francés que hay una comunicación intermedia con otra agencia. Ese es el problema, ese es el principal problema, que tú recibes el archivo, es como entrega del archivo. No, entrega no, es que esto es un proceso desde el inicio. Ahí está el problema, si tú no sabes ni si ha creado archivos. Más bien a esto que has dicho, que hay plugins, que tal, que puedas descubrir este tipo de cosas. Sí, hay muchos, no recuerdo ahora mismo, pero suele ser, style, no sé, suele ser fáciles de encontrar. No sé si alguien recuerda alguno concreto, pero no es difícil de encontrar. Porque es una necesidad recurrente, la de tener que hacer esto, sí. Hola Ana, cirujano, felicidades por tu charla, me ha encantado. Hola Pablo, muchas gracias. Quería preguntarte, para un diseñador o una diseñadora que esté pensando en que su flujo con su desarrollador o desarrolladora sea lo más rápido y lo más sencillo posible, ¿ahora mismo hay alguna diferencia entre elegir empezar a diseñar con Figma o con Penpot? ¿El hecho de utilizar una u otra hace que él sea más suave, digamos, el developer handoff o es indiferente? Muy buena pregunta Pablo, gracias. Placer. Todos nos estábamos haciendo esa pregunta. ¿Se puede usar ya Penpot? Penpot es una herramienta open source como WordPress y Figma es una herramienta propietaria que tiene un plan gratuito que está fenomenal, pero luego para ciertas cosas necesitamos pagarlo. Aparte de que haya que pagar o no, pues estar más de acuerdo con la filosofía de unos o de otros. Penpot es muy guay. Además es de un equipo de España, entonces, bueno, le estemos muy cerca y es guay. Yo creo que dentro de muy poco va a adelantar a Figma y va a ser mucho mejor. Hoy en día todavía no tiene todas las funcionalidades que tiene Figma, no se puede hacer todo lo que se puede hacer con Figma, pero tiene una cosa muy, muy guay que si el proyecto no es muy complicado, podemos usar Penpot solo para poder utilizar el Flex Layout. El Penpot nos permite hacer un diseño automático, como sería el auto layout de Figma, pero además luego podemos copiar directamente las declaraciones de Flex, el Flex Direction, todo, todas las declaraciones de Flex para componer ese diseño que hemos hecho. Esto facilita muchísimo la labor de developer handouts porque la persona que implementa no tiene más que copiarlo y ya tiene todo hecho. Entonces, va a estar mucho mejor. O sea, están diseñando con una herramienta, con una perspectiva también en términos de accesibilidad mucho más avanzada y tiene cosas mucho mejores, pero todavía no está a la altura. Es como el hermano pequeño, pero van por muy buen camino. Hoy en día, si es un proyecto pequeño que no es muy complejo, puedes usar Penpot sin problema, es gratis probarlo, penpot.app. Pero si es un proyecto más complejo, con muchas personas involucradas y que necesites mucha agilidad, que ya vas a hacer componentes interactivos y que sea una cosa compleja, entonces Figma. Si es algo sencillo, puedes usar Penpot y disfrutarlo. Gracias. No sé si da tiempo todavía así, ¿no? Hola, buenas, Ana. Hola, Quique. Mira, yo soy, en mi caso es, entiendo que estas herramientas, como las comentas, son para unir equipos. El equipo de diseño y equipo de desarrollo e implementación. Y a mí muchas veces me surge esa duda, porque yo diseño y maqueto luego. Entonces, yo normalmente maqueto algo visual y luego paso directamente a maquetar en algún sistema. No paso por Figma ni Penpot. Entonces, ¿tú crees que es una buena práctica empezar a maquetar con este sistema porque ayuda a organizar? O sea, el por qué utilizar este tipo de herramientas cuando tú haces los dos procesos. ¿Si tiene algún sentido o duplicas el trabajo de hago los estilos aquí y luego tengo que duplicar los estilos cuando estoy maquetando? Sí, porque no solo sirve para pedir feedback a la persona que va a desarrollar, sino sobre todo para pedir feedback al cliente. Tú, cuando un cliente te pide un cambio, te enfadas mucho. A mí me da igual. Me puede pedir los cambios que quiera porque yo hago con Figma y ya está hecho. Pero tú, hacerlo con Elementor se tarda mucho más. Yo incluso le puedo presentar tres versiones. No tardo nada. Tú tendrías que hacer tres instalaciones de WordPress con tres. Para mí es mucho más sencillo. A ver, no hago truco y truco, ¿vale? Pero es mucho más sencillo hacerlo en Figma. Las cosas que quieras hacer, mover cosas, cambiar de forma, probar tres, pan, pan, pan. Duplicas con Alt, pan, pan, pan. Y ya tienes tres. Y cambias cosas. Ves, en diseño, la mayoría de las veces hay que ver. ¿Esto funcionará? No sé, vamos a probarlo. Y probamos, probamos, probamos. Hacemos muchas versiones. Si tuvieras que estar haciendo instalaciones o páginas nuevas y duplicar. Y dices, no, yo con Elementor también cambio el orden de la sección. Hago pin, pin y se me baja. Ya, pero son cambios un poco más complejos, ¿no? Cosas de probar, cambiar de repente con un clic todos los componentes. Bueno, eso también lo podrías hacer con CSS. Pero para que no te duela que el cliente te pida cambios. Y tú mismo, ¿no? Para ver las cosas. Yo incluso para las cosas que hago, los proyectos que tengo con Pablo, siempre lo hacemos primero en Figma. Porque, aunque no haya un cliente como tal, ¿no? Pero tú mismo puedes probar las cosas. Y en diseño web, es que estamos constantemente probando, ¿no? Porque no hay una única solución para los problemas. Hay varios. Yo suelo decir que prototipar es como hacer la lista de la compra. Tú puedes ir a super. Bueno, si vas con hambre, ya. Pero puedes ir sin lista de la compra. Y, bueno, harás la compra. Pero si seguramente gastes mucho más y se te olviden cosas. Si vas con tu lista, vas por secciones incluso, ¿no? Te lo ordenas por secciones y vas con la planificación. Al final, el resultado es mejor. Tú puedes tardar más o incluso que se te olviden cosas y no pasa nada. Pero cuando te haces la lista, sabes que no vas a fallar. Entonces, yo creo que es un poco así. Se puede hacer de la otra manera, pero creo que merece la pena el esfuerzo de hacer el paso previo. Y es el que se hace de manera estándar en la industria, ¿no? Por algo será. ¿Por qué primero hacemos un wireframe y no hacemos directamente el diseño visual? Bueno, pues porque primero tienes que fijarte solo en las funcionalidades y en las cosas que van a pasar en la página. ¿Dónde va a ir el usuario? Y luego ya las emociones, ¿no? Los colores, la tipografía, son capas diferentes, ¿no? Y yo creo que sí que merece mucho la pena hacerlo así. Pues haberme dicho ya que me callara. Bueno, gracias, Quique. Hola, bon dia. Has parlat de la importància per als dissenyadors de saber activament l'ICSS, però et volia preguntar si consideres que és important per als desenvolupadors saber no només utilitzar eines com Figma o OpenPod, sinó també saber nocions bàsiques sobre disseny. Sí, sí. Como he comentado antes, incluso creo que normalmente las personas que desarrollan saben mucho más de diseño web que muchos dissenyadores. Estoy metiéndome en un jardín, ¿eh? Pero lo voy a hacer. Que muchos dissenyadores que venimos del diseño gráfico y que no tenemos formación de desarrollo, ¿no? Porque hay nociones que para un diseñador son básicas, que son de diseño, pero como en desarrollo se hace, ¿no? La cascada. Eso es de desarrollador, pero nos viene fenomenal a los diseñadores, ¿no? Pero eso es diseño al final. Yo creo que sí, que al final, si no tienes esas nociones de interacción, de usabilidad, y el desarrollador, pero es que las suele tener. Ah, pero el desarrollador no... Sí, es que ellos ya lo tienen de base, porque ya el HTML tiene una estructura, una arquitectura de la información, que es lo importante, que no es lo importante, son cosas que son de diseño, y el desarrollador las aprende cuando aprende la lógica de la programación, el no te repitas, todo eso nos vale. Es lo que aprendemos los diseñadores gráficos cuando nos ponemos a hacer web, ¿no? Todas esas cosas que el desarrollador ya sabe. O sea, yo creo que sí. Es verdad que hay veces que jugamos a las siete diferencias, ¿no? Yo esto es lo que te entregué en Figma, esto es lo que me llega, ¿no? En la temporada de expreso. Pues, muchas veces juegas a las siete diferencias y dices, ¡Ey, ¿esto por qué no lo ha visto? Pues no te das cuenta de que esto está... Te lo había dicho con este trazo y tal, y además no pega, es incoherente. Cuando el desarrollador tiene mucha práctica, esas cosas ya no las hace, ¿no? Pero sí son ciertas nociones de diseño o el ojo entrenado que vienen muy bien. Sí, a ver, cuanta más formación tengamos todos de backend y frontend, pues, fenomenal. Pues, si sabes backend, seguramente hagas mejor el frontend, ¿no? Y viceversa, ¿no? Todo lo que te aporte información. No sabes nada de diseño. Si no sabes nada de diseño, pues... Si no sabes... Ya, bueno, eso... Yo creo que todo ha ido. Estamos ya fuera de tiempo. Ahora Ana irá a la sala de ponentes. Si queréis podéis seguir allá hablando largo y tendido. Muchas gracias. Pero, antes de acabar, queremos hacerte un pequeño detalle. Ah, joder. Agradeciendo tu participación. Gracias. 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 Gracias.